hola como están bienvenidos a mi canal nuevamente el día de hoy les voy a compartir un vídeo muy especial yo sé que les va a interesar les va a gustar cómo pueden reutilizar sus esferas de años pasados para que no las tiren la reutilicen y hagan esta hermosa corona miren nada más qué belleza de corona este vídeo yo ya se los había compartido en mi canal de decoraciones pero se me hizo muy interesante compartírselos aquí ya que se nos está llegando navidad y hay veces queremos ahorrar un poquito de dinerito no gastar tanto así que hay que reutilizar nuestras decoraciones nuestras esferas que tengamos ahí aguardadas y si te gusta este tipo de vídeos no olvides regalarme tu like así que a continuación les voy a compartir qué es lo que vamos a necesitar para realizar esta hermosa corona navideña no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.